Que entre golfos se defienden entre ellos es algo que ya sabíamos, pero en el caso Negreira va un paso más allá, porque es una reunión de golfos y sinvergüenzas que se defienden los unos a los otros hasta que llegue el momento de salvar su culo delante del juez. En ese momento ya veremos si tienen una estrategia conjunta o realmente cada uno salva su culo y para que me den por culo a mí, que le den por culo al de al lado. Por supuesto, anoche estuvo uno de estos golfos y sinvergüenzas en la radio, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y entró en contradicciones porque le preguntaron por el caso Negreira. ¡Comenzamos! Vikingos y vikingas, comenzamos un nuevo vídeo y qué cantidad de golfos y sinvergüenzas que hay en el caso Negreira, ¿eh? Lo estamos descubriendo y todos tienen el mismo discurso. Es muy fácil localizar a los golfos y a los sinvergüenzas dentro de este caso. Todos tienen el mismo discurso. Si te fijas, el discurso de la Real Federación Española de Fútbol, el discurso de Cantadelejos, el discurso de Piturralde González, el discurso de Ángel María Villar, el discurso de Juan Lapuerta, el discurso de todos es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque son la misma basura. Son los mismos sinvergüenzas y son los mismos que han corrompido el fútbol español. Entonces, por lo tanto, van a tener el mismo discurso, como os decía, hasta que se planten delante de un juez y ahí veremos si tienen el mismo discurso todos o aquí, pues, sálvese quien pueda y primero, pues, salvar el culo de cada uno. Ya sabéis que las ratas son las primeras que huyen cuando el barco se está hundiendo. Así que no descartéis que haya alguno que diga, pues, yo salvo mi culo y si tengo que cortar la cabeza a alguno o incriminar a alguno, lo voy a hacer. Vamos a ver porque en las testificales va a ser divertido, seguramente. El caso es que hoy vamos a hablar de las preguntas que le hicieron sobre el caso Negreira Ángel María Villar y vamos a ver en qué contradicciones ha entrado el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Recordemos que fue reelegido gracias a Juan Lapuerta, gracias al cambio de voto a última hora de Juan Lapuerta, que lo celebraron en Madrid en un hotel propiedad de Joan Gaspar, de Gaspar, ese que dijo que perjudicaría al Real Madrid en todo lo que pudiera porque es antimadridista profundo. Ese fue vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol con Ángel María Villar. Cuidadito con los sinvergüenzas y corruptos que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando con una cantidad de sinvergüenzas y golfos que esto no es normal. Lo celebraron en ese hotel propiedad de Joan Gaspar y además entraron los árbitros y les pusieron el himno del FC Barcelona. Ahora recordemos que Piturralde González fue uno de los que presionó a los demás árbitros para que votaran a Ángel María Villar. Mucho sinvergüenza y mucho golfo en este caso. Vamos a escuchar a Ángel María Villar y vamos a leer algunas cosas y vamos a demostrar, por supuesto, las contradicciones que cae el expresidente puesto ahí por el FC Barcelona. ¿Para qué cree usted que le pagaba el FC Barcelona a Enrique Negreira? También eso está investigando un juez y por lo tanto creo que sería una frivolidad por mi parte opinar sobre un pensamiento. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que si lo hubiésemos sabido, tanto Vitoriano, que en paz descanse y yo, el señor Negreira no dura un minuto en el comité. Ahora, le digo una cosa. No sé si es peor saberlo o no saberlo. Bueno, yo te digo que si lo hubiésemos sabido, le digo que no dura un segundo. No digo que no lo supieran. No, yo no lo sabía. Pero que no sé que es peor. Si no saberlo o saberlo. ¿Cómo voy a saberlo? No, no, digo que no sé que es peor, sinceramente. Pero yo pregunto cómo voy a saberlo. O sea, que el presidente no sepa que un vicepresidente, digo el presidente de los árbitros y el presidente de la federación. Sí, sí, pero ¿cómo lo voy a saber? No sé, durante 17 años. Pero ¿cómo voy a saber quién le están? El fútbol de Barcelona pagándole 7 millones de euros a Enrique Negreira. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a saber quién le están pagando? A ver, ¿cómo sé? Dígame usted. Pongo un detective, a él, a todos. Hombre, por favor. Es que hay que ser jeta y caradura, ¿eh? Hay que ser jeta y caradura para decir esto y tomar a la gente por gilipollas. Que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que era uña y carne, con Sánchez Arminio y que la mano derecha de Sánchez Arminio, que era Negreira, que era el segundo al mando en el comité técnico de árbitros, no sabían nada de él. No sabían que influenciaba, no sabían nada. O sea, tenían el hijo que estaba metido hasta la cocina en la Real Federación Española de Fútbol, que incluso llegó a ir con la selección española. Que árbitros de primera y segunda pagaban clases de coaching, que todos los árbitros pasaban por la torrada. Todos los árbitros, lo sabían todos los árbitros, lo que se cocía ahí. Y no lo sabe Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Nos toman por idiotas. Nos toman por gilipollas. Es que otra no hay. Son unos caraduras y unos jetas. Ve, por favor. Que el comité técnico de árbitros, todo el mundo sabía cómo funcionaba y que todos tenéis el mismo discurso. Que es que, fíjate que es llamativo que todos tengan el mismo discurso. Piturralde González, Canta de Lejos, Villar, todos el mismo discurso. Juan Lapuerta, todos. No, es que Negreira no pintaba nada. No, es que no influenciaba. Y luego ves que tienen firmado índices correctores, etc. Pero es que caen contradicciones. Vamos a leer. Esto es lo que decía en Cadena Ser también Villar. Negreira no designaba. Cuando él estaba, había dos sistemas. Los tríos y el ordenador. En cuanto a las designaciones. Los tríos, que eran tres personas que decidían, y o el ordenador. Además de ser vicepresidente, Negreira hizo parte varios años del comité de designación bajo Villar. Y era la mano derecha de Sánchez Arminio. Cuando este último formaba parte del trío. Pero ahí no queda la cosa. Aquí entra en contradicción. Villar decía, ¿Negreira influencia? No, en absoluto. Una de las funciones que tiene el vicepresidente es sustituir al presidente. Él era un hombre más del CTA. Él decide en lo que deciden los estatutos de la federación. Vamos a leer los estatutos de la Federación Española de Fútbol en 2016, cuando estaba Villar. Artículo 29. Comité Técnico de Árbitros, competencias. Son competencias propias del Comité Técnico de Árbitros. Vamos a... Aquí tiene subrayados unos puntos. Football Gate. B. Clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones. Y proponer al presidente de la Real Federación Española de Fútbol los ascensos y descensos. Así como la ascripción a las categorías correspondientes. C. Proponer los candidatos a árbitros internacionales. F. Designar a los equipos arbitrales a través del presidente del propio comité o de persona en quien delegue. Para dirigir los partidos correspondientes a competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional. Esto sigue. Porque sigue. L. Recibir, controlar y archivar los informes. Trasladarlos a las correspondientes fichas de los interesados. Llevando al día la calificación de los colegiados. Así como decidir acerca de la validez de los mismos. Cuando se susciten dudas racionales al respecto. M. Establecer y aplicar en su caso el índice corrector. Os recuerda esto muchas cosas. En la clasificación final de los árbitros y árbitros asistentes. O. Ejercer facultades disciplinarias si bien limitadas exclusivamente a los aspectos técnicos de la actuación de los colegiados. A ver Ángel María Villar. No tenía influencia pero se rige por los estatutos. Si se rige por los estatutos lo que hacía Negreira es todo eso que estamos viendo. Como segundo al mando del comité técnico de árbitros formaba parte en las evaluaciones de los árbitros. Ascensos y descensos. Y ya le puedes decir tú misa a un juez de que no pintaba nada. De que era el que llevaba los cafés. Pero como segundo al mando del CTA te va a pedir los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol en aquella época. Y vamos a ver como realmente tenía todas esas competencias. Y formaba parte de ellas porque ya hay documentos firmados por Negreira de índices correctores o corruptores como lo llamaban los árbitros a final de temporada. Así que a ver como explicáis que no pintaba nada. Tomáis a la gente por idiota. Todo el mundo sabía que Negreira pintaba y mucho en el comité técnico de árbitros. Era el segundo al mando del comité técnico de árbitros. Que no estaba cobrando del comité técnico de árbitros. Y que le teníais todos los días en el Camp Nou. Le tenían todos los días allí en el palco. Y luego ya lo dijo Roures en su día. No, no. Negreira iba allí al palco del Camp Nou. Pero no para evaluar a los árbitros para el FC Barcelona. Para evaluar a los árbitros para la Real Federación Española de Fútbol. Para el comité técnico de árbitros en definitiva. Entonces de qué cojones estamos hablando. Y es que entras en una contradicción clara. Porque dices que no pintaba nada, no influencia. Pero luego se rige por los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. Los estatutos son bien claros. Los estatutos quedan clarísimamente las competencias que tenía el señor Negreira. Y mucho más cuando no estaba Sánchez Arminio. Que era el jefe del comité técnico de árbitros. Y tenía enchufado a su hijo. Tenía enchufado a su hijo. Su hijo, todos los árbitros o la mayoría de los árbitros tenían coaching con el hijo de Negreira. Por algo sería. El FC Barcelona le dejó de pagar cuando dejó de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros. Algún poder tendría. El Barcelona le ha estado pagando durante más de 17 años a ese tío. O sea que resultados vería. Porque no solo ha sido con un presidente. Esto empezó realmente con Núñez. Luego siguió Gaspar, que era el esbirro de Núñez. Luego vino la puerta. Y luego ya todos siguieron. Bueno, la puerta le cuadruplicó el sueldo. Y desde ahí en adelante hasta que Bartomeu dijo. Ah, que ya no es el jefe. Pues habrá que comprar a otro. Porque este ya no nos sirve. Es lo que hay. Es la verdad. O sea, es la verdad. Esto se puede maquillar como queráis. Todos los golfos y sinvergüenzas tendréis el mismo discurso. Todos los corruptos tienen el mismo discurso. Pero la realidad la sabemos todos. O sea, no hace falta ser muy listo para saber lo que ocurría aquí. Y os digo más. Negreira era el tonto útil. Negreira no ha pillado prácticamente pasta de esos 7,3 millones de euros. Ahí los que mandaban eran Villar y Sánchez Arminio. Y os digo más. Le van a intentar cargar el muerto al muerto. Le van a intentar cargar el muerto a Sánchez Arminio. No, esto era cosa de Sánchez Arminio. El dinero para Sánchez Arminio. Es así. Es la realidad. Y al final veremos a ver si cantan o no cantan. Veremos a ver si al final el Alzheimer le permite al señor Negreira el declarar porque él no quiere volver a declarar. Y si no quiere volver a declarar, lo único que tenemos de Negreira es lo que dijo en la agencia tributaria. Me pagaban para la neutralidad, para mantener el equilibrio, para saber las cosas dentro del comité técnico de árbitros. ¿Qué más quieres si es que ya ha declarado el señor Negreira? Y también declaró en la agencia tributaria el propio Fútbol Club Barcelona que no disponía de esos informes y que no podía acreditarlo. O sea, es que más claro, agua. Más claro, agua. Y los sinvergüenzas y los golfos, como Ángel María Villar, pues ahí los tenemos, dando la misma versión que Piturral de González y que toda esta gentuza, porque tenían todo corrupto. Desde arriba hasta abajo. Y no era una cosa del comité técnico de árbitros. Era una cosa del comité técnico de árbitros, pero venía desde la Real Federación Española de Fútbol. Y ahí no se movía un dedo si Villar no lo sabía. Y este dice, no, yo no sé nada, no sé nada qué pintaba allí. Solo la falta decir, yo a Negreira ni le conocía. Valientes sinvergüenzas. Valientes sinvergüenzas. Pero bueno, ya ha quedado claro las competencias que tenía Negreira. Y delante de un juez, yo creo que eso de que no pintaba nada, pues va a ser complicado demostrar que no pintaba nada cuando hay firmas del señor Negreira en índices corruptores. Hay vídeos del señor Negreira. O sea, hay absolutamente todo del señor Negreira que hacía ver que no era el que llevaba los cafés ni, como decía el trompetero equilibrista de Fouto, el lame árbitros. Otro igual que Juan Fesanz, que bueno, que solo iba a comer, a comer ahí, ¿cómo era? Creo, a sardinas al norte. Iba a comer sardinas y boquerón.